¿Qué hay mi gente bonita? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este videito aquí en Facebook especialmente para Facebook para toda esa gente que está rapidito aquí viviendo la vida loca este videito es para ustedes son las historias que les estaba contando en Youtube, pero te las voy a contar aquí en Face, es unas partecitas cortitas, entonces dije para no hacer tan largo el video de Youtube, date una vuelta conoce mi canal aquí en Facebook suscríbete, deja tu like también, bueno creo que es seguir y dejar tu like, sale ahí de todos modos en la parte superior izquierda, están mis redes sociales que es del Youtube y del Instagram, ahí estamos, pon hoyamelksxd en Youtube y skinhead-ag en Instagram saludos, disfruta el videito ahorita voy para Thais y vengo saliendo aquí de MyWally y me metí ahorita en esta portita, no recuerdo, hace pues un año que no ando por estos rumbos y entré una portita, chéquenla chéquenla, chéquenla y me sacó de donde, dije, dije que pedo wey miren, o sea entré esta portita aquí por MyWally, no sé que sea dice, fuerte experiencia nivel 40 y la neta no sé que show, así que vamos viendo a ver que pedo no, vamos a, déjame, me fleto mi me espaduca la chila o déjame, meto mejor la chayni, déjame pongo la chayni mejor pa, pa fletar macizo eh, ok, ok vamos a ver que pedo la neta no me acuerdo, no me acuerdo pero vi dragis órale, órale viejon órale, órale viejon atásquese íntrale, íntrale si le vas a echar el putazo y chale, tú también ciclopas a mí no me des con pichi, pichi golpecito compa no me des dando golpecitos porque a mí no me gusta que me des golpecitos eh oh, creo que esta pues ya sé cuál es creo que ya sé cuál es creo que ya sé cuál es es la de me suena compa me suena no me acuerdo qué pues es esta si alguien sabe qué pues es esta que me diga la neta no me acuerdo pero me acuerdo que cuando la hice me fui por toda la orillita y nos fuimos y nos fuimos así todos culiados no me acuerdo como qué pues es esta no me acuerdo pero es una pues eh es por acá ahí está ah, vacío qué pedo si es si es pues cerrada qué pedo pues no entiendo qué qué pues es esta by prophet oh, oh, oh chet alguien sabe qué pues es esta porque no me acuerdo yo no me acuerdo qué 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 agua acá si se me hace hay ha de ver algo no pero no me acuerdo qué es no me acuerdo a ver creo que tengo runas para para quitar esa madre déjame ver tengo runas tengo runas con la music a ver déjame checar no no sé no sé qué no sé qué pedo no sé qué pedo si alguien sabe déjame en los comentarios qué qué estaría chido déjame un comentario a ver qué a ver dónde es ahorita no me acuerdo bueno seguimos con el video les tengo que contar una historia de hace muchísimos años cuando me voy a empezar a jugar tibia ahí como por el dos mil qué fue como por el dos mil siete ocho sí por el dos mil siete ocho prox y yo tenía un paladín fue mi primer mi primer cuenta mi primer profesión más bien y andaba subiendo skills te comento era ahí como por el dos mil ocho más o menos dos mil siete más o menos tenía una profesión que era paladín en ese tiempo eran como las qué es eran doce de la madrugada una una y media de la madrugada y andaba subiendo level y usara paladín entonces yo andaba explorando aquí andaba en roadward ya ves que en la parte norte de thais bajas en el templecito te vas así como camino para my welly y aquí ahí ven el minimapa y ahí precisamente acá me acuerdo qué feo fue horrible porque andaba explorando y yo aquí con mi cuentita no mi pali y traía aquí con mi pali traía pues mis dos tres spears y de repente yo aquí no manches qué chingón mira fuego y que veo el fire devil y yo wow qué perrón déjalo mato y le empiezo le cliqueo y la primera y nada y que yo acércate pégale pues y nada y de repente dije vámonos 21 21 y yo lo inventes me pegó muy feo y yo no 22 de fuego y pues caminando súper lento o sea qué comparas ahorita estos caminados caminando súper lento con mi con mi cuentita con mi pali por andar explorando por andar explorando siempre morí muchísimas veces y la neta este güey fue uno de los que me mató este este fue el devil la neta si estuvo muy feo lloré pero esa es una historia que les quería contar de aquí de aquí de aquí de aquí de este de este preciso mapa de ahí ahí la neta fue muy desgarrador